Harley Davidson siempre se ha caracterizado por modernidad, calidad y hasta belleza en sus modelos, pero a veces hasta al mejor cocinero se le va un tomate entero, hoy en este video veremos esos tomates podridos que llegaron a la sopa del mercado del motociclismo. La Harley Davidson 883 Spuster de 1991 era un ejemplo perfecto de la motocicleta que ponía a prueba los límites de la resistencia del conductor. Equipado con una transmisión de 4 velocidades, el motor 883 se esforzaba por impulsar la moto a velocidades superiores a 50 millas por hora, pero esta tenía vibraciones tan intensas que parecía gelatina a medio cuajar. Los conductores necesitaban descansos frecuentes para descansar sus manos y permitir que su sinapsis nerviosa se reconectara. Fue un Spuster de 1989 al que llevó a un crítico a escribir si esta fuera la única motocicleta que existiera, preferiría conseguir un auto. Un sentimiento que ni siquiera el equipo de relaciones públicas de Harley Davidson pudo refutar. Se necesitaría hasta 1991 para que la introducción de la transmisión de 5 velocidades hiciera tolerable a la 883 a velocidades de autopista y otros 14 años para que el chasis con montaje de goma transformara verdaderamente al Spuster en una máquina conducible. La Harley Davidson Street Road de 2017, a pesar de sus mejoras orientadas al rendimiento, no obtuvo la altura de la expectativa debido a su ergonomía mal ejecutada. Mientras que la moto contaba con una almohadilla de goma pensada sobre el escape para evitar que se derritiera el talón de la bota, la palanca del freno trasero era casi imposible de localizar. Comercializada como una verdadera moto deportiva basada en la plataforma Street 750, el potencial de la Street Road se desperdició en la incomodidad ubicada de las estriberas y el manillar plano, resultando en una pesadilla ergonómica. Con una puntuación de apenas 4 de 10 en ergonomía, la Street Road ejemplificó la lucha de Harley Davidson por entrar al segmento del rendimiento mientras mantenía su estilo característico. A partir de 2021, la línea Street afortunadamente ha sido descontinuada en los Estados Unidos, sirviendo como un recordatorio de los desafíos inherentes a la fusión de las estéticas crucero y deportiva. No vuelvan a hacer eso, por favor. La Harley Davidson Sposter XL 1200, conocida por su clásico estilo de crucero y su robusto motor B-Twin de 1200 centímetros cúbicos, ha sido una bolsa mixta para los motociclistas. Si bien encarna la apariencia y el sonido quinta esenciales de Harley Davidson, la XL 1200 ha luchado con varios problemas significativos. Una de las principales quejas es su incómodo paseo, especialmente en distancias largas. La suspensión rígida, malditos tabiques. Y los asientos minimalistas hacen poco para absorber las imperfecciones de la carretera, lo que lleva a una experiencia agitada. Además, la notoria vibración de la moto a altas velocidades puede ser desagradable y fatigosa para los motociclistas. El mantenimiento es otro punto doloroso, ya que la XL 1200 a menudo requería ajustes y reparaciones frecuentes para mantenerla funcionando sin problemas. La confiabilidad general de la moto ha sido cuestionada, con varios problemas mecánicos que surgen con más frecuencia de lo esperado. A pesar de su presencia icónica y su potente motor, los problemas de comodidad y confiabilidad de la Harley Davidson Sposter 1200 XL la convierten en una opción menos que ideal para muchos motociclistas. Si la ves, huye. Durante los años oscuros de Harley Davidson, desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980, la compañía lanzó el Roster XLS 1000 de 1980. Un modelo Sposter desastrosamente falto de potencia y con un precio excesivo que casi acaba con la línea. El enémico motor B-twin de 61 pulgadas cúbicas producía solo 57 caballos de fuerza y 55 libras P de torque, luchando por mover las 540 libras de masa de la moto. Se movía más rápido un caracol. Los casquillos del motor fueron una ocurrencia tardía, lo que hizo que la moto se sacudiera hasta desarmarse. El XLS 1000 ejemplificó la lucha de Harley Davidson durante esta era, y la compañía estuvo al borde del colapso antes de ser rescatada por inversionistas. La Harley Davidson V-Rod, introducida en 2001, representó una desviación significativa de la tradicional línea de cruceros de la compañía. Si quieres saber más de ella, te dejo este video que le dedico en su totalidad a esta peculiar motocicleta. Desarrollada en colaboración con Porsche, la V-Rod contaba con un montón de doble árbol de levas y refrigeración líquida que priorizaba el rendimiento sobre la tradición. Sin embargo, este enfoque moderno alienó a muchos de los clientes potenciales de Harley Davidson. El estilo de la V-Rod, aunque elegante y contemporáneo, no logró resonar en los leales seguidores de la marca, quienes preferían las líneas clásicas y los motores refrigerados por aire de los modelos heredados por la misma marca. Además, el rendimiento de la V-Rod, aunque impresionante en comparación con otros modelos de Harley Davidson, se quedó corto en comparación con las motos deportivas de otros fabricantes en un precio similar. Esto dejó a la V-Rod en una posición desafiante, luchando por encontrar su nicho dentro de la línea de Harley Davidson y en el mercado más amplio de motocicletas. Es una belleza rara de comprender. La View Blast, introducido en el año 2000, fue un intento de Harley Davidson de crear una motocicleta de nivel de entrada para atraer a nuevos conductores. A pesar de su noble intención, la Blast fracasó en impresionar a multimbras frentes. Impulsado por un motor monocilíndrico de 492 centímetros cúbicos, prometía simplicidad y facilidad de uso, pero ofrecía un paseo áspero y poco inspirador. Una de las principales quejas sobre la Blast era su excesiva vibración, que hacía incómodo el manejo y disuadía a los nuevos conductores. La calidad de construcción de la moto también dejaba mucho que desear, con componentes que se sentían baratos y propensos a un desgaste prematuro. Igualita un itálica. Los problemas de mantenimiento se sumaron a su desgracia, ya que acceder a ciertas partes era un verdadero problema. El estilo, que apuntaba a una apariencia elegante y moderna, terminó luciendo incómodo y desequilibrado. El View Blast a menudo se cita como un traspié en la por de más destacada historia de Harley Davidson. Afortunadamente ya le dieron cristiana sepultura. Y para ti, ¿cuál es la Harley Davidson Mafia que has visto? Te leo en los comentarios. Sin más, se despide tu amigo Satanás y recuerda, a rodar que el mundo se va a acabar. ¡Suscríbete al canal!